Hola, soy Amanda y soy muy fan, soy muy fan de Claros 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 Por la mañana, por la noche entera Para el fan no existe barrera Pegado voy, esta es mi pasión Porque el poder lo tiene el fan De mis ídolos con los colas de calle Su cumple, su hobby, su postre favorito Paso a paso sigo cada personaje Yo soy el artista, el protagonista Y la patinadora que brilla en la pista El número once, una villana Es un héroe y quizás el planeta Mi compromiso es con mis estrellas Y no hay nada que a mí me detenga Mis posteos revelarán Todo mi mundo sin edición Soy tu fan, soy muy fan Tienes mi like y mi corazón Soy tu fan, soy muy fan Los que me siguen compartirán Porque el poder lo tiene el fan Fan, 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 fan Todos los videos ya he mirado Y chequeado despacito Lento, cuadro a cuadro Detalles ocultos he encontrado Quiero, quiero tener a mi ídolo a mi lado Yo no me pierdo ningún capítulo Tengo certicón y olor La subo a mi perfil Me siguen más de mil En las historias tengo un corazón Porque el poder lo tiene el fan Mis posteos revelarán Todo mi mundo sin edición Soy tu fan, soy muy fan Tienes mi like y mi corazón Soy tu fan, soy muy fan Los que me siguen compartirán Con el cielo el poder lo tiene el fan